Hoy, 2 de febrero, el Día Internacional de los Humedales, vinimos a la Escuela del María en Remedios para habilitar el vivero de manglar, hacer una pequeña actividad con la comunidad y con los niños, poder llenarles el vivero de mangles, reactivarles con tierra, ya poder planificar una expansión del vivero y poder tenerlo todo listo para la próxima siembra en la Laguna de las Lajas a comienzos de mayo. Protegamos nuestros manglares y qué orgullo poder estar aquí con los defensores del María. Muchas gracias. ¡Gracias!